infinitos consejos la luna y urano desatan una crisis de confianza afectará más de cuatro signos zodiacales el sol en cuadratura con quirón y la luna en conjunción con urano crean una tormenta de inquietud emocional y dudas descubre a qué signos impactará con fuerza y cómo puede navegar en esta crisis de confianza y recuperar el equilibrio en la vida a menudo enfrentamos desafíos que sacuden nuestra confianza y ponen a prueba nuestra resiliencia justamente el clima astrológico de este miércoles 12 de julio nos presenta una alineación cósmica única cuando el sol cuadró con quirón y la luna se unió con urano esta combinación de fuerzas planetarias puede desencadenar una intensa crisis emocional lo que hace que cuestionemos nuestras metas nos sintamos más impotentes y reaccionemos impulsivamente principalmente si naciste bajo cuatro signos del zodíaco aries cáncer leo y libra serán quienes presentarán las complicaciones más densas por estas alineaciones planetarias sin embargo la astrología les dice cómo pueden superar esta crisis pero antes debemos saber que esta energía afectará todo el zodíaco el sol en cuadratura con quirón resistiendo las críticas externas la cuadratura del sol con el asteroide quirón en aries genera críticas externas que golpean el centro de nuestro ego y explican que las opiniones de aquellos a quienes respetamos pueden hacernos sentir inseguros en la vida lo que nos lleva a dudar de nuestras habilidades y volver a los patrones de comportamiento de la infancia en lugar de evitar el conflicto es esencial enfrentarlo de frente negándonos a permitir que su juicio afecte nuestra confianza en nosotros mismos la luna en conjunción con urano manejando el comportamiento impulsivo la luna en tauro se alinea con urano exacerbando el malestar emocional y empujándonos hacia un comportamiento reactivo este aspecto se basa en la cuadratura entre el sol y quirón tentándonos a remeter o huir de situaciones difíciles si bien nuestro instinto de autoprotección es lógico es crucial reconocer que nuestras elecciones pueden inflar las tensiones y exacerbar el problema ahora veamos que deben de esperar los signos más afectados por estos tránsitos astrológicos aries los movimientos astrales de este 12 de julio pueden causar problemas que podrían afectar tu estado de ánimo sin embargo la energía conectada a la tierra de la luna en tauro ofrece la oportunidad de recuperar la estabilidad y la seguridad al aprovechar su gratitud puedes cultivar una perspectiva positiva y superar cualquier desafío que se te presente mantén una mente abierta y prepárate para oportunidades inesperadas a medida que la luna y urano unan fuerzas cáncer este día se te presentarán desafíos potenciales la carga de éxito puede pesar mucho sobre tus hombros ya que un aumento en las responsabilidades exige tu atención sin embargo en medio del caos es fundamental no descuidar las propias necesidades toma un momento para priorizar el cuidado personal y asegúrate de mantener un equilibrio saludable entre el trabajo y la vida personal al establecer límites puedes atravesar este periodo con gracia y resiliencia leo una potencial lucha interna experimentará tu signo se vuelve crucial abordar estos días con atención plena y autocompasión a medida que pasan las horas tendrás que ser más consciente de tus emociones y tener empatía hacia los demás si te sientes abrumado considera recurrir a la espiritualidad o participar en meditaciones para encontrar la calma y el equilibrio interior confía en tu intuición ya que los destellos de perspicacia pueden guiarte para superar cualquier obstáculo que pueda surgir libra habrá una atmósfera potencialmente tensa dentro de tus relaciones más cercanas es importante ser consciente de tu propio comportamiento hacia los demás sin embargo en medio de estos desafíos hay oportunidades para el crecimiento y la transformación personal a medida que la luna de taurus se une con urano aprovecha la oportunidad de aceptar el cambio y sale tu zona de confort y aprende nuevas aventuras no dejes que las opiniones de los demás te detengan si te gustó dale like compártelo suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de este canal recuerda que es sumamente importante combinar esto en una dieta equilibrada y ejercicio regular mínimo unos 30 minutos diarios si te gustan estos vídeos por favor sígueme por twitter en arroba cari lora 8 y por face búscame como cari lora